¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. Y ese alguien eres tú. Elige entre el Sausage Burrito, el Sausage Biscuit o el Sausage McGriddles y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. ¡Combínalos! Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo meal. Producto individual a precio regular. Bueno, tu resumé es imprescindible, pero lo que dirá es tu gran weakness? Yo siempre dreamé de vivir por el agua. El caliente, en una dinámica ciudad, con increíble food y craft breweries, weekend events. Ok. Con tantos de jobs, menos stress, awesomely affordable neighborhoods. That sounds glorious. Stop daydreaming y get to Tampa Bay for high-wage jobs in finance, tech, and more. All under the warm Florida sun. Find Florida's most bright opportunities at MakeItTampaBay.com. There are some football feelings you can only get with BetMGM Sportsbook. That's right. Not just the highs, the O's, or the no-no-nos. It's the feeling that comes with being taken care of every down of the football season. The feeling that comes with getting MGM rewards benefits or earning bonus bets. So, whether you're drawing up a same-game parlay in your playbook or betting the over on your favorite team, the BetMGM app is the best place to bet on football. You only get that feeling at BetMGM. The Sportsbook, born in Vegas, now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only, DC only, subject to eligibility requirements. Gambling problem, call 1-800-GAMBLER. Hola, hola, bienvenidos al podcast de las re-pegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle, todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de las re-pegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Nuevo episodio del podcast de las re-pegadas con la llena y la muñeca. Qué gusto que se queden con nosotros estos minuticios que yo sé que se les van a pasar rapidísimo. Oigan, por cierto, sugerencia, ¿eh? Cuando nos escuchen y ustedes son de las personas que no les motiva hacer ejercicio, miren, súbanse a la caminadora, a la bicicleta, cuando estén escuchando este podcast, se les va a pasar de volada y ni van a sentir que estos 40 minutos prácticamente hicieron ejercicio. Eso lo hice yo en estos días, amiga, y de verdad que dije, ah, canijo, si sirve eso de escuchar podcast. Mira, yo pensé que ibas a decir sugerencia, por favor, que le den tips a Laila, la nena, para que recupere el 100% de su voz. Porque la traigo un 70-80%, ¿no? Pero no, ya vas a ir a nada, Lore. No, ya vas bien, amiga. Tú no hablabas, pero sí nada. Casi te me quedabas sin voz. A todos los que les pase constantemente eso. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Me pasó una o dos veces al año, pero qué feo se siente, qué desesperación. ¿Una o dos veces al año? Dios te perdone, amiga. Bueno, sí, dos, sí, me ha pasado dos veces. El año te ha pasado, ¿te acuerdas? Sí, pero duraste dos semanas. Dos semanas. Bueno, no, sí es cierto, fue una vez, pero duré mucho tiempo, entonces se me hizo eterno. ¿Y por qué te pasa eso comúnmente, amiga? Yo sufro de alergias. Y de hecho, ya tengo la cita para hacerme con el alergólogo. Ok. ¿A qué específicamente capaz que soy alérgica a muchas otras cosas y que yo ni cuenta, amiga? Mira, mientras no seas alérgica a mí, todo está bien. Bueno, amiga, entonces me van a hacer justamente el examen para descifrar y atacar, obviamente. Pero sí, es muy común ahorita en septiembre con lo del fall, con lo del otoño, que las hojas empiezan y todo ese rollo. Es muy común los cambios de clima que te puedan afectar y eso me afectó, amiga. También dilo, amiga. Tú que te vas a los Canadá, al frío y luego regresas a la ciudad con un calorón, todo ese afecto, amiga. Y deja de eso, ya llega uno a cierta edad donde tú te enfermas, ¿eh? Ya me dijo vieja la méndiga. No, no es cierto, amiga. No, es que... ¿Para qué? Cobre la factura, ya me engancho. No, la neta sí. Mira, gracias a Dios, yo sí he sido una persona bendecida y lo digo así, con orgullo y con tanto amor. Gracias, Diosito, porque yo rara la vez que me enferme, pero... Es que no. No, ¿verdad? Este año nada más has faltado una sola vez y fue por Valentino, ¿no? Fue por Valentino, gracias a Dios. Digo, no, no digo gracias a Dios porque se me enfermó mi Valentino. Sí, pero de ahí en fuera. Sí, porque, o sea, es que si yo estoy mal, Valentino, ¿quién me lo cuida? Entonces... Pero tú realmente has pasado un año sin enfermarte. Sí, hasta dos, amiga. No, hombre, amiga. Hasta tres. ¿Y por qué eso no se me pega a ti, Chihuahua? Amiga, no sé. Con el sistema de muestra perro, amiga. Muy bien, muy bien. No, pues bueno, para las personas que sufren de alergias, ahí luego la nena les va a dar el dato. O si ustedes conocen algunos buenos consejos, ahí compártalos en arrobalarrepegadas. Y lo que vamos a compartir el día de hoy, aparte de información del género regional mexicano, porque nos incumbe a todos y pasamos cosas muy cotidianas que también le pasan a los artistas, o sea, que nos pueden pasar a ti y a mí. Y ahora vamos a hablar de los ciberataques o los hackeos. Los hackeos comúnmente conocidos también, Lore. Oye, qué mala onda cuando pasa ese tipo de situación. El hackeo es cuando es un ciberataque a tu software, a tu, no sé, dispositivo, o sea, que realmente se apoderan de tu información con mala intención, ¿no? También pasa mucho últimamente a los artistas, y vamos a tocar ahorita el tema de Alejandro Fernández del Potrillo, que a él no lo hackearon, pero sí le suplantaron su... Cuenta de Instagram. Sí, su perfil. Entonces, ¿qué hacían con eso? Pues no pedían dinero, güey. Ay, apárese. O sea, siéntese pasa. Exactamente. Pero, Lore, hay personas que han caído. No te creo. Te juro por Dios. Esto me retoma a un caso que se hizo viral, no sé si lo escuchaste, de la persona que conoció Luis Miguel. Sí. En internet, o sea, le estaba mandando una fotografía a Luis Miguel, y ella realmente pensaba que él le estaba hablando. Entonces, sí te quedas, pero es una señora de la tercera edad, ¿no? Sí, mi vida. Entonces, ella inocentemente, oye, pues, hola, Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿sabes qué? Mira que voy a estar aquí y allá, pero necesito esto. Claro que sí, perdió hasta 10 mil dólares, Lore, que le mandó. Ay, Dios mío. Hay muchas personas vulnerables que sí se la creen, güey. Mira, yo no la culpo porque claramente pudiera ser Laila, la nena, con el son de México. Amiga, yo estuviera perdida, perdida yo, te lo juro. Luis Miguel, pídele lo que quieras a Laila, la nena, que al cabo ya se suelta vara. No, sí, entonces hay muchas personas vulnerables. O qué tal las personas, Lore, que usan muy poco las redes sociales y que no están al tanto, ¿no? De las malintenciones que hay detrás de muchas personas, ciberataques, que hacen ciberataques, hackeos y demás. Entonces caen. Pero bueno, también por el otro lado de lo bendito de la tecnología y de las redes sociales es que te puedes llegar a defender y decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona no la hagan caso, es completamente fake. Repórtenlo, repórtenlo, repórtenlo. Porque sí, ha pasado a muchos artistas. Pero a Lore, la muñeca, ¿le ha pasado algo severo en ese aspecto? Dos veces, amiga. A ver, amiga, échale. Me han pasado dos veces. Bueno, primero, no me hackearon, me hicieron perfil falsos. Ay, hijo de la abuela. Entonces pedían dinero, una persona, o sea, el perfil de Instagram, me hicieron dos perfiles falsos. Uno de Facebook y uno de Instagram. Pero pues es que yo soy más canija que bonita, la neta. Y obviamente de volada capté el de Facebook. Primero les voy a contar el de Instagram, donde se robaron obviamente mis fotos. Y era cuando yo apenas comenzaba con la red social de Instagram a manejarla. Tenía menos del año, entonces tenía pocas fotos. Pero se estaban robando y dije, por lo menos se robaron las mejorcitas. Eso sí me agrada, la idea. Cuidando la imagen ella siempre. Pero ¿cómo te hice cuenta? ¿Quién te dijo? Porque una persona de Venezuela me mandó mensaje privado en Facebook. Me dice, ¿esta persona eres tú? Y yo le digo, sí, soy yo. Dice, pues me están pidiendo dinero. Y yo, no. Le dije, no. O sea, le dije, no. Y era Lorena punto, no sé qué. O sea, le cambiaron hasta el nombre. O sea, ni siquiera era el mismo perfil de Lore. La muñeca, que por cierto, síganme, la roba. Lore, la muñeca. Ya de paso, dice. Ya de paso, pues ya que están ahí. Y entonces yo dije, eso no puede estar pasando. Le dije, espero. Le contesté a la persona. Le dije, espero que no le haya soltado ni un solo dólar, nada. Dijo, no. Dijo, para nada. Simplemente se me hizo raro. Dijo, ¿por qué no te conozco? Y dijo, pues mucho gusto. Estaba guapo, ¿verdad? No te creas. No, entonces yo lo que hice fue, obviamente, reportar el perfil. Sí. Lo puse en mi página. Les dije, por favor, ayúdenme a reportarlo. Y si les piden algo, no soy yo. Entonces, ya, ese fue uno. Y en un tiempo yo tuve unas haters. Tuve unas haters, amiga. Ay, no manches. No me la sabía eso. Sí, sí, sí. Que, haz de cuenta, cuando yo tenía un novio popular, pues como que las haters, las groupies como que no aceptaban eso y como que me querían hacer quedar mal. ¿Por celos? No sé, amiga. A lo mejor se lo querían quedar, pues quédenselo, la neta. No me interesa. Pero el detalle es que hicieron una página de Facebook con mi mismo nickname, ¿se podría decir? ¿User name? El mismo username, igualito. Pero las tontas, digo, bueno, o la tonta, no se dio cuenta que por una letra yo me di cuenta que era un perfil falso, obviamente, porque haz de cuenta que empezaron a agregar a todos mis amigos, güey. Entonces, la gente pensaba que era yo. Entonces, mis amigos cercanos pensaron que era yo y la aceptaron. Y ella, pero, ¿sabes qué? Ponía puras cosas de despecho. Incluso, le mandaron free requests a mis hermanas ahí en México, a mi familia. Entonces, al grado de que mi hermana la mayor le mandó preguntar a mi mamá, mamá, ¿todo bien con Lorena? ¿Todo bien con su relación? Porque, mira, todo lo que sube, o sea, está muy despechada. Y yo, güey, tú me conoces. Yo despecho nomás las canciones y ni las subo. No, pero tú no eres muy de redes sociales, aparte, la verdad. No, de decir, ay, es que el amor, es que el... No, yo no soy así. La verdad, a mí me choca eso. Y digo, mi respeto es para las personas que lo quieran hacer. Pero hay personas que, lo mencionábamos hace poquito, que ponen algo de la relación y luego después dejan de poner fotos así como que cuéntenos el chisme, qué fue lo que pasó, no díganos que el cuento completo. Claro. Y yo no soy, yo no era como de compartir cosas de despecho. O sea, si la gente está mal, yo creo que no tiene necesidad la demás gente de saberlo. O sea, yo no soy... Total, comparto eso contigo. De compartir esas cosas, entonces... Es muy íntimo, aparte, ¿no? Es muy íntimo, amiga. Aparte, la gente que tiene que estar enterando de tus problemas y menos tus cosas personales. Total, de que me metí a ese perfil porque... No. Sí, me metí a ese perfil y tenían puras fotos y cosas de despecho y también... Pero tu primera impresión, ¿cuál fue? Así como que... Como dejas de la chiflada. O sea, como que no tienen tiempo. O sea, no más bien, no tienen cosas que hacer. O sea, güey, muy apenas yo tengo tiempo de meterme. Otra, tienes que hacer un perfil, tienes que tener una cuenta de... Corre electrónico, ¿no? Corre electrónico, exacto. Digo, ¿quién tiene tiempo de hacer eso? Ay, no, qué hueva. Total, de que yo le mandé... Le dije, hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, yo misma. Le dije, deja de estar chingando, por favor. Le dije, la neta, no sé qué ganas con esas cosas. Y no, sí me contestó. Entonces le dije, para empezar, le dije, tu perfil es falso. No, yo soy lo... Le dije, ay, por favor. Le dije, estás tan mensa que ni siquiera te diste la tarea de poner el nombre correctamente. ¿Sabes por qué me di cuenta, amiga? Ajá. Por el apellido. Mi apellido es de anda, de espacio de anda. Yo en mi cuenta original lo tenía con de pequeña. Ella lo tenía con de grande. Le dije, no, le dije, de nunca lo he escrito en mi vida con de mayor. Así que le dije, ese pequeño detalle te falló, amiga. Le dije, pero yo soy más abusada que tú. Le dije, así que, por favor, vas quitando esa cuenta. Ajá. O no lo vamos a arreglar. ¿Te das a distorsionar a tu familia? No, simplemente quería dejarme en mal a mí con mi relación, sí. O sea, ponía puras cosas como que de despecho. O sea, era fan de tu relación, literal. Era fan, literal, amiga. Era fan de mi relación. Guau. Sí, y al último ya no sé en qué, porque le dije a mis amistades, le dije, hey, esta cuenta, revisen. Pues es que es la tuya. O sea, tenía mi misma foto de perfil. Tenía prácticamente el mismo nombre. Todo, amiga. Todo, todo, todo. Todo, pero simplemente el contenido no cuadraba. El contenido de ella era muy de despecho y así como verme quedar como que la mal, como que si estoy mal. O sea, no, y yo, güey, yo no soy de poner esas cosas útiles. Y que les dije, por favor, reporten, la reportaron y al parecer bajaron la cuenta. Ay, qué bueno. Sí. Por lo menos, ¿eh? O sea, no le sacó provecho de que, bueno, o sea, te hizo pasar un mal momento. Sí. Pero por lo menos no quiso extorsionar ni meterte así con tu familia ni con tus amigos. O dinero. Es que, ¿sabes qué? Ahí pasa, Lore. A mí me pasó dos veces, ¿eh? A ver. También. Falsificaron una cuenta, abrió en otra, me suplantaron. Igual me hice una radioescucha, oye, nena, ¿necesitas dinero? Y yo, chihuahua. Y yo, pues sí necesito, la verdad, pero pues no, o sea, públicamente jamás lo haría. O sea, no, 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 estoy jugando. Le dije, no, ¿qué, cómo? O sea, no entiendo, te preguntan. Dice, es que, ¿sabes qué? En este perfil, no sé si seas tú o no, pero están todas tus fotografías y videos. Y luego también el mensaje caption están pidiendo de que, sí, que soy la nena y que necesito tu apoyo. Y luego ya los mensajes privados de que, por favor, ayúdame, trabajo para la... Yo no, pero claro que no. Entonces me pasaron el link de ese perfil y les dije a todas mis amistades, es falso, falso, repórterlo. Y me ayudaron a reportarlo. Pero, o sea, Lore, sí te impresionas porque dices, güey, hasta dónde puede llegar una persona con tan malas intenciones, ¿no? De dañar a otras, de que sean vulnerables y que definitivamente que decaigan. Y dices, no, o sea, te da muchísimo coraje, ¿no? Entonces la empezaron a reportar, se bajó esa cuenta. Ok. No pasaron, Lore, hace como tres meses que te conté, alrededor de tres meses, en mi personal, que, o sea, tú sabes que nada más la uso de vez en cuando, nomás para fotos o fotos íntimas y familiares y demás. Muy personales. Muy, muy personales. Entonces abrieron una cuenta igual, con la fotografía de perfil, con el nombre exactamente. Empezaron a añadir a toda la lista de mis amigos, de mis familiares. A todos los que yo tenía en la lista, los empezaron a añadir. Y yo ni en cuenta, güey, te juro, hasta que me dice, hasta que me dice mi tía, una tía, dice, oye, mi amor, este, ¿habriste otra cuenta nueva? Que vas a venir pronto para acá. Ah, Chihuahua. Y yo, ¿de qué tía? No, 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 sí, hasta me dijo tu tío, o sea, el que cayó fue mi tío, güey, imagínate. ¿Qué le dijeron? De que, oye, pero, o sea, también mi tío, o sea, yo le digo, tío, hello, yo no le voy a hablar así de repente, si le voy a hablar va a ser por teléfono, WhatsApp, por mi voz y demás. No, por Messenger. No, exacto, por Messenger, hola, ¿cómo estás? Solamente para decirte que necesito tu hospitalidad, voy a ir, o sea, sí, ni siquiera le dijo tío, ni siquiera nada, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Él súper cayó redondito, claro que sí, mija, mira, ¿qué necesitas? No, tío, pues me están pidiendo tu credencial, ¿tú crees, Lore, le mandó la fotografía? No, no, Lore, se hizo un caos. No, hombre, yo me encabrité horrible, obviamente lo publiqué en las redes sociales, así como que esta cuenta, repórtela, por favor, es fake, que nada más quiere extorsionar a gente y pues ya cayó. Básicamente hubo un familiar y ya hablé con él y me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo te juro, pero es que pensé que eres, era tu perfil, era tu nombre, o sea, no, no, no sabía ni por qué dudar, ¿verdad? Y yo, tío, pero es que si yo te voy a hablar, voy a hacer contacto directo, no por, en cualquier momento, escribí, tío, o sea, ¿se escribieron, tío? No, para nada, a todos les mandaba el mismo texto, Lore, y ya cuando yo lo puse en general, ya mis amigas y familiares dijeron, ¿sabes qué? Y yo recibí exactamente, pero muchos dijeron, no, no, no es Laila, no es Laila, ¿no? Entonces ya me ayudaron a bloquearla, pero dices, oye, ¿qué tipo de gente tan, o sea, con mala hazaña, sin qué hacer? Y como tú dices, uno apenas sobrevive con sus cosas, como para andar tratando de fregar a otra persona, digo, la verdad que no se vale. Mira, a mí lo que me molesta, güey, es que, por ejemplo, uno trata de cuidar su imagen, de siempre mantener una imagen limpia, güey, porque somos figuras públicas al final de cuentas. Pero lo más importante, tratamos de ser mejores seres humanos, ¿no? O sea, lo real. Imagínate que le llegue a una persona un mensaje de tu cuenta pidiendo dinero, pidiendo otras cosas, amiga, si está muy canijo y dices, no manches, o sea, ¿cómo juegan con la integridad de otras personas? Que de hecho, hace poquito le pasó, me tocó reportarle a una conocida, antes daba el Weather aquí en Univision, y hace cuenta que me salieron las historias en Facebook, yo la tengo en Facebook personal, y me aparecieron fotos de unas muchachitas, pero, o sea, jovencitas, güey, pero así como que muy sexys, enseñando mucho, güey, o sea, literalmente encueradas. Entonces yo dije, o sea, esta persona que conozco es súper íntegra, no, 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 o sea. Respetable, formal, sí. Respetable, todo, que yo le dije, y las fotos, obviamente, pues dije, no es ella. Sí. Pero utilizaron la cuenta de ella para promocionar unas, como servicios, se puede decir. Ay, no, qué horror. Y le hice screenshot y se lo mandé, le dije, oye, mira lo que está apareciendo en tus historias, me dice, ay, gracias, dijo, no puede ser posible, después me volvió a escribir, dijo, no, no puedo creer, dijo, ya lo reporté, otras personas también ya me avisaron, me dijeron que, pues, qué está pasando, dice, pero no, la verdad, me jacquieron mi cuenta, digo, no inventes, oye, amiga, capaz de que ahorita estamos hackeadas y uno ni cuenta. Ay, no, qué miedo. Aloha, mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. ¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. Y ese alguien eres tú. Elige entre el sausage burrito, el sausage biscuit o el sausage McGriddles y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. Combínalos. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo meal. Producto individual a precio regular. Para artistas apasionados y auténticos, escucha la lista de reproducción Euphoria High. Estaron en la casa, viajé con Euphoria. For my sound, very in the Dominican culture. Viviendo en Jersey, you have lots of sound of la bachata, merengue, dembow. Me inspiró de mi cultura. Vitamin Water nació en New York porque los New Yorkers querían más flavor. Deseábamos Vitamin Water, un drink para el vibrante music scene de la ciudad. Ver a nuestro favorite DJ y actuar en Brooklyn a 3 in the morning. Vitamin Water, bebe Vitamin Water. Es de New York. Todo, todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta, junto a la nena y la muñeca. Al podcast de las refegadas. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. Pierro en el podcast del Bueno, La Mala y El Feo poriente Puro Show. Sigue escuchando el podcast de La Repegada y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. No, y ¿sabes qué? Sino como esa olita, ¿eh? Porque después de que yo puse mi perfil, ya vi el perfil de muchos amigos cercanos diciendo lo mismo. Ey, bloquen a esta persona, las está tratando de añadir, bloquenla. No, 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 no soy yo, no soy yo con letras mayúsculas. O sea, como que es una, no sé, como que fue una ola muy fuerte, Lore, que tratando de extorsionar a gente. Y hay que tener muchísimo cuidado, güey. Tanto en las redes sociales como telefónicamente, porque hace poquito mi mamá. Los spams, sí. Hace poquito mi mamá le llamaron y también diciéndole que era un sobrino. Tía, por favor, ayúdeme, necesito dinero. Ah, lo que hace mi mamá es que les colgaba. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque para empezar, mi mamá, ni nosotros le pedimos dinero a mi mamá. Ajá. Y que otros, digo, que los sobrinos así como que, pues, arréglate como puedas, hijo. Mi mamá dice, no tengo hijo, así que ahí te ves. Sí. Pero mi mamá luego sospechaba y nos hablaba. Oigan, ¿ustedes saben qué está pasando con un fulanito? Porque, según hablaron, para pedir dinero. Más, si no conocen los números, usted no conteste. No, porque mira, mi mamá tiene, o sea, tiene teléfono de casa y tiene celular. Lo que hacemos nosotros es que le escribimos o por WhatsApp o le llamamos directamente a su celular, que no todo el mundo lo tiene. Y las extorsiones estaban tratando de ser por teléfono de casa. Que ahorita, ¿tú tienes teléfono de casa, amiga? No, ya ni se usa eso. No, en México todavía tiene. ¿Qué es eso? ¿Cómo se conecta? Sí. ¿Cómo han cambiado los ojos? En México todavía tiene teléfono de casa. Ay, qué bonito. De casa mi mamá. Sí, cuando yo voy para allá, así como que, ah, mamá, ¿me prestas tu teléfono? ¿Es de serio, Lore? Sí. Ay, te lo juro que se siente bonito. No sé, me gustaría usarlo. Sí, mi mamá. De repente, cuando no le llamo por WhatsApp, le marco al teléfono de casa. Y hasta me sé todavía el número de memoria. ¿El coroncito también o lo tiene inalámbrico? Creo que ya lo tiene inalámbrico. Ya son más nuevos, ¿verdad? Sí, 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 son más nuevos. Porque, pues, de repente, pues, anda que la cocine y para llevárselo y así. Pero es muy raro que yo le llame por teléfono de casa. Pero cuando lo hago, nomás lo hago para fregarle, así como que, para que vean que sí está en la casa. Para saber que sí está en la casa y no anda en la calle. Porque luego le hablo y anda de callejera a mi mamá. Ay, viviendo la vida. Viviendo la vida nocturna. Ay, tan linda. Ay, amiga nocturna, a las siete de la noche se acuesta mi mamá. Ay, mi vida. El chiste es que sí hay que tener mucho cuidado con todo esto de los scams. Sí. También con las extorsiones. Y sobre todo también con los ciberataques que nadie estamos exentos. De hecho, más al ratito les voy a contar de los ciberataques más famosos en el mundo. Los que sí son más populares. Porque uno piensa, amiga, de que esto nomás nos pasa a nosotros a los simples mortales. Pero no, mira, muchas veces han quedado nuestros datos personales expuestos a causa de esto. Imagínate, yo creo que hace poquito me llegó la notificación de que mi seguro social no sé dónde andaba. Mira, con eso te digo todo. Sí, yo ahí sí me pudo mucho porque es mi seguro social. Yo tanto que lo cuido, amiga, para que luego anden tratando de sacar cuentas o dinero con mi seguro social. Digo, ay, sí, también no se vale. ¿Puedo reportar así todo? Sí lo reporté, pero hasta la fecha me siguen hasta llegando a mi correo electrónico. De que, ay, tu cuenta sigue abierta. Y yo, no, pues, arreglense como puede. Oye, Lore, ahora que me estoy acordando, a ti te pasó, ¿verdad? Que tú estabas tratando de pagar algo, un bill, en tu teléfono. Ay, sí, amiga. Cuenta esa historia, por favor. Porque, imagínate, muchos sí hubieran caído. Sí. ¿Cómo fue eso, Lore? Mira, yo estaba tratando de pagar una cuenta. Bueno, para empezar, primero me han llegado muchísimos invoices. Yo no sabía qué eran los invoices. O sea, yo decía. Los pagos retrasados. Los pagos. Yo decía, pero ¿de qué me está llegando esto? Entonces, yo hablé inocentemente cuando me llegó el primero. Hablé inocentemente para decir, a ver, es que, ¿qué está pasando? ¿De dónde debo yo esto? Porque yo sé, algo me choca, amiga, es deber en esta vida. Sí, 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 sí. Entonces, me estaba llegando un pago, un cobro, perdón, de 900 y tantos dólares. Y después, como a los siguientes días, me llegó otro igual que dije, ah, no, ya lo tengo que, tengo que tomar cartas en el asunto y saber qué está pasando. Pues, ya ve, llamé, obviamente, al servicio que, al teléfono que me decían ahí, servicio al cliente, bla, bla. Pues, eran unos hindúes, amiga, porque el acento era muy, muy notorio. Entonces, me, I can help you. Así como muy, muy, muy marcado. Y yo decía, a ver, bueno, estoy hablando, yo creo que, pues, allá, no sé, a la India o los Emiratos Árabes, no sé, a lo mejor estoy hablando con un, ¿cómo se le llama a los, a los que están, un sultán? ¿Acaso? ¿Acaso? Dije, ¿es acaso el hijo del sultán? Estoy bien emocionada. Sí, no, pero no, el amigo era de que, ok, no, I can help you to do this payment. I can help you. Ok, ok, pues, gracias, amigo. Entonces, pero yo le decía, ¿pero de qué es esto? Me decía, es que tú debes, debes esta cantidad. Y yo le digo, ¿pero de qué? Me decía, yo nada más te puedo ayudar a resolver lo del pago o para cancelarlo. Yo, a ver, ok, ayúdame, le dije, a cancelarlo. Sí, le digo, porque yo no, ni siquiera sé de qué sea esto. Ok, dame acceso a tu teléfono, amiga. Me dijo, baja esta aplicación. Ay, no, no. Lore, pero me extrañé de ti. Sí. Yo cuando me contaste la historia, dije, no, Lore, por favor, tú eres más lista que nada. La neta, sí, amiga, pero se durmió el gallo ahí. Se me durmió, porque literalmente estaba dormida. Literalmente estaba dormida, amiga. Por eso, amiga. Y yo así como que, yo dije, ok, yo más dormida que despierta haciendo eso. Y yo, dice, sí, es que igual la única manera que te puedo ayudar es, y como nosotros aquí en la estación nos ayudan por medio de la computadora, se conectan con nosotros. Todo lo hacen por medio de la computadora. Todo lo hacen, o sea, nos dan una clave, ellos se conectan y hacen el trabajo. Entonces, yo pensé, va a quedar lo mismo, amiga. Yo dije, bueno, pues que él me ayude, listo. Bajé esa aplicación. Me dice, métete a tu cuenta de banco. Amiga, cuando abro la cuenta de banco, dije, no. Dije, ni más. O sea, pusiste tu username y password. No. Intenté abrir mi cuenta, pero dije, Lorena, ¿qué estás? Como que mi chip me despertó. Y dije, espérate, Lorena, despabilate. Ahorita, en estos momentos, despierta. Ajá. Y pon cartas sobre el asunto. Yo dije, a ver, espérate. Le dije, ¿para qué quieres mi número de cuenta? Me dice, ma'am, I need you a con number. Ma'am, I need you a con number. O sea, ya te estaba poniendo presión. Sí. Ya cuando empezó a poner presión, dije, ay, no, chiquito. Para empezar, nadie me pone presión. Y en segundo lugar. Nadie me habla así. Y en segundo lugar, si yo no voy a apagar algo que ni siquiera dibujé. ¿Qué estoy haciendo con este? Me dice, mem, necesito que te conectes otra vez. Y yo le dije, ni madres. En ese momento borró la aplicación que descargué. Ajá. Apago mi teléfono. Apago mi teléfono. Y me quedé dormida ahora sí bien a gusto. Y ya cuando desperté, pues no. O sea, no pudo hacer nada porque gracias a Dios no entré a mi cuenta de teléfono, amiga. O sea, pero sí fue como que. Lore, ¿te pudieron haber vaciado absolutamente todos tus datos, tu información sensitiva que guardas ahí? ¿Todo? Todo, amiga. Pero pues en ese tiempo tenía 30 dólares. Ah, bueno. Entonces no nos preocupamos mucho. Fíjate que a mi tía también aquí le pasó de que le hablaban por teléfono. Ajá. Estamos hablando del departamento de no sé qué, de policía, de no sé qué, el condado, ¿no? Ajá. Ah, ok. ¿En qué le puedo ayudar? Usted tiene que pagar en esos momentos 3 mil dólares. Ah, chihuahua. ¿Por qué? Y ella, pues ni siquiera tengo tickets ni nada, ¿cómo voy a pagar? Tiene que pagar. O sea, con una voz de autoridad, literal autoridad, pero poniéndole una presión, así como que tratando de sembrar psicosis, ¿no? De que tiene que pagarlo ahorita porque sabemos exactamente dónde viven. Acuérdense que ellos recolectan la información de las direcciones y todo. Y ella, espérate, pero si yo estoy limpia, no debo una... Si no lo pago ahorita, vamos a ir a su casa, ya sabemos, le digo la dirección y todo. ¿Qué? Y dijo, ¿y cómo lo pago? Ay, no. No, con tarjeta de crédito, de débito, eso es posible de débito o aquí lo puede mandar esa cuenta, pero urgentemente en este momento, si no, vamos a ir a su casa, vamos a ir a encarcelarla y todo va a valer gorro. Ah, sí, Lore. Y ella, ah, se quedó pensando. Pero lo puedo hacer por pago, se tiene que hacer ahorita porque si no, o sea, ya se estaban poniendo muy... Intensos. Psicópatas. Ajá. Sí, porque son psicópatas. Entonces mi tía dijo, ¿y tú crees que yo nací ayer? ¿De qué habla? ¿Usted cree que yo nací ayer sí o no? Pero si bien no está... No, hombre, se encabritó el otro. Entonces es cuando dijo mi tía, esos modales, un policía jamás lo va a hacer, ¿no? O sea, va a tu casa, investiga, te pone el ticket que te tengan que poner. O te llega la multa, amiga. Totalmente, por correo, como es de costumbre. Pero, o sea, imagínate si hubiera sido otra persona porque te siembran ese miedo, Lore, esas psicosis, de que dices, bueno, pues ni modo, no quiero ser arrestada. Pues tengo que pagar lo que tengo que pagar. Güey, hay muchas personas que han caído, ¿te das cuenta? Y luego, bueno, aquí también es muy importante porque dicen que cualquier, sobre todo también con lo del IRS y demás. Sí. Que nunca ellos te van a hablar. No, nunca. Ni el banco, ni el IRS, tengo entendido. No, nunca te van a llamar. Simplemente te van a mandar tu notificación por correo electrónico, perdón, por mail, por tu buzón. Y pues ahí es donde tú te vas a dar cuenta si debes, si no debes y así. Pero nunca te van a llamar para lo del seguro social. Nunca. O sea, ellos simplemente mandan notificaciones a tu correo físico. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿eh? Porque ahorita muchas personas están suplantando, muchas personas están tratando de extorsionar. Entonces hay que tenerlo pero en mente que no se van a, ese tipo de compañías, no se van a prestar a hablar por teléfono. Quieren arreglar un asunto siempre va a ser por email a tu correo, perdón, a tu correo electrónico, a tu correo de casa. Pues ando en las 9 horas ahorita. Oye, qué ironía de la vida. Mark Zuckerberg, creador del Facebook, le hackearon, ¿eh, Lore? Para que veas. Lo hackearon. Pero fíjate que fue en Twitter. Ok. Fue en Twitter y en la cuenta de Pinterest. Imagínate el magnate creador del Facebook meta. Pues sí, fue uno de los soldados caídos en el ciberataque. Pero bueno, todo se arregló inmediatamente, pero si te das cuenta y dices, güey, está acá el hijo. Todos estamos expuestos. ¿Qué pasa cuando tienes videos o cosas íntimas? Amigas. ¿Te acuerdas de Zague, güey? Sí. El ex fútbolista. Ahí le sacaron el video de su teléfono. Pues lo hackearon. O sea, una vez que hackean, se meten a toda tu información. Pero al Zague le hicieron un favor, la neta. Le hicieron bien popular. Impresionante. 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 Oye, Lore, pero yo siento horrible porque yo soy súper fan, de verdad, de corazón de Paola Rojas, su esposa. Una gran periodista, una persona, dama, señorona, preciosa y inteligente, lo que tú quieras. Y qué mala onda que tuvo que atravesar por todo esto público. O sea, a raíz de eso, obviamente, ella se separó, la lastimaron muchísimo, olas de comentarios tanto negativos. ¿Quién la lastimó, Zague o quién? No, o sea, obviamente la situación tan horrible que vivió, no quiero ni imaginarlo. Porque aparte, pues, creo que le está haciendo infiel, ¿no? Sí, al parecer ese video no era para ella. Entonces, pues, ahí fue donde se dio cuenta y dijo, pues, estuvo en una situación muy fea. Entonces, ¿ellos ya no regresaron, amiga? Ya no, amiga. Disculpa mi ignorancia. No, 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 ya no regresaron. ¿Es soltero, Zague? A raíz de... ¡Ay! No, amiga. ¿Te calmas? No, estoy jugando, amiga. Bájale la rayita. No, no. Y qué bueno que no regresó con él porque le hizo una falta de respeto. Y él ya lo aclaró. Dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento increíblemente del dolor que puse a mi mujer, ¿no? Y a mis hijos, al final de cuentas. Es de humanos saber tus errores y reconocerlos y pedir perdón. Así que bien por el Zague y, pues, bueno, fíjate que también a quién le pasó lo de... Le hackearon el teléfono y, bueno, ¿tú eres de poner fotos muy comprometedoras en tu teléfono, amiga? ¿Sabes qué? Ahorita con el gimnasio, para que yo frega consigo. No, no, ahorita cuando empecé la onda del gimnasio, digo, no se me nota mucho porque trago mucho también, pero sí como que para ver cómo va el avance. Ajá. Sí, no de que desnuda jamás en la vida. Pero, digo, en traje de baño, en... Ajá, ¿en tangas? Sí, calzoncitos, acá, o sea, ahí, te lo juro, güey, es la única manera de que yo me voy viendo el cambio de crecimiento. Entonces hay más celulitis ahí, más grasa, pero más músculo, whatever. Pero entonces de esa manera yo me mido. Ok. Es lo único. Ah, pero de ahí en fuera, ¿no? Pues no pierdas mucho. Fíjate que, no, yo tampoco soy de tomarme fotos comprometedoras, ni videos tampoco. No, pues, yo lo vivo en el presente, amiga. Claro, es lo más importante. ¿Para qué mandar fotos? Pero no te tomas fotos nada, nada, nada. No, fíjate que no. Ni cuando vas al gym, ni nada. No, no, la neta no. Fíjate que antes sí, antes sí, cuando tenía novio de lejos, o sea, pues obviamente, pues, ya sabes, la foto, la foto sexy y así. Pero no, ahorita no, fíjate que no. No, ahorita me tiene en cuerpo presente, así que no ocupa fotos. Ni hay tiempo para las fotos, con eso les digo todo, imagínense. Exactamente, amiga, pero antes sí, pero yo era de las que las tomaba y las borraba, y las borraba, y de la nube, de todo. Sí, porque uno nunca sabe, amiga, ¿para qué? Yo decía, ay, aparte, pues mis carnes yo las tengo, ¿para qué las quiero ver en la foto? Exacto, pero eso también fue lo que le pasó a la Kim Kardashian, ¿no? Ay, te acuerdas, pero ella fue con el, bueno, fotografías, porque te acuerdas que también la extorsionaron con el video. Con el video, ajá. Que fue a raíz del video que ella se hizo famosa y... Le sirvió mucho el video. Con el rapero, su exesposo Ray, algo así, Ray. Algo así, pero qué momento tan más traumático, ¿no? Del que vivió ella, muchos dicen, ay, pues, como que ella quería, era famosa, no, no creo, güey, yo creo que cuando haces algo por amor en ese momento, algo tan íntimo te dejas llevar, te lo juro que no piensas las consecuencias. No, la neta, no. Yo estoy segura de que Kim en ese aspecto no pensó, güey. Pero mira, realmente le funcionó, le ayudó a ser... ¿Quién es? A ser quién es. O sea, porque es un símbolo sensual, sexual y demás, digo, o sea, es una chava que vende realmente, y me refiero a vende mercadotecnia de... ¿Cómo se llama? De modas, de perfumes, o sea, la chava marca, como que se impulsó a partir de eso, con reality show, increíble. Hay personas que les ayuda. A veces un mal escándalo les sirve, güey. Sí, de beneficia. Y hay veces que un mal escándalo también te tumba. Sí. Es lo que está pasando ahorita con lo de la casa de los famosos, güey, que muchos de los integrantes que van saliendo van desplomados, o sea, como que sacan ahí su verdadera personalidad. Pero bueno, eso ya sería tocar otro tema, pero un escándalo o te ayuda o te tumba. ¿Qué fue lo que le ayudó a la Kim Kardashian a ser la persona que suelita? No, pues ahorita imagínate, famosísima y todo el mundo quiere trabajar con ella. Bueno, digo, de lo malo, pues qué buena onda que salió algo positivo, ¿no? Todos los sándwiches tienen pan, las hamburguesas también, pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor, el Filet-O-Fish y tú, en ese orden. Y llévate tu Filet-O-Fish y uno de tus favoritos, como un McChicken o tus Chicken McNuggets de cuatro piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar, no puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Ba-da-ba-ba-ba. Bueno, tu resumé es impresionante, pero ¿qué dirías que es tu gran weakness? I daydream constantly about living by the water, the warm sun, in a dynamic city, with amazing food and craft breweries, weekend events. Okay. With tons of jobs, less stress, awesomely affordable neighborhoods. That sounds glorious. Stop daydreaming and get to Tampa Bay for high-wage jobs in finance, tech, and more. All under the warm Florida sun. Find Florida's most bright opportunities at MakeItTampaBay.com. There are some football feelings you can only get with BetMGM Sportsbook. That's right. Not just the highs, the O's, or the no-no-nos. It's the feeling that comes with being taken care of every down of the football season. The feeling that comes with getting MGM rewards benefits or earning bonus bets. So, whether you're drawing up a same-game parlay in your playbook or betting the over on your favorite team, the BetMGM app is the best place to bet on football. You only get that feeling at BetMGM. The Sportsbook, born in Vegas, now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only, DC only, subject to eligibility requirements. Gambling problem, call 1-800-GAMBLER. Hola amigos, les saludo a Raúl de Molina. Y Lili Estefan, y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria. Y busca el podcast El Gordo y la Placa con episodios de lunes a viernes. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Yo les voy a hablar de los ciberataques más famosos de la historia. ¿Te puedes imaginar, Rima? Voy de atrás para adelante. Número 10, amiga, esta aplicación tú y yo la usamos, ¿eh? Cállate los ojos. Ya la quito. No, no la quites porque es la que usamos nosotros para mandar videos. Ahí también nos mandan. Este ataque tuvo lugar en el 2012, pero la magnitud del mismo se conoció cuatro años más tarde. Este Dropbox, para las personas que no sepan qué es, es el servicio de almacenamiento de datos. Donde ahí puedes mandar videos y obviamente comprometes tu correo electrónico. Tú usas más Dropbox que yo. Sí, la neta sí. Yo uso WeTransfer, amiga, más. Tú eres más WeTransfer, sí. Pues bueno, ahí te hackearon. Ay, no. Yo realmente en ese tiempo todavía no lo usaba mucho, así que en el 2012 le hackearon, pero mi correo electrónico no estuvo expuesto. Gracias a Dios. Número nueve, Sony PlayStation Network. En abril del 2011, los nombres, correos electrónicos, datos de acceso y otros datos personales en unos 77 millones de personas con cuenta en PlayStation Network fueron comprometidos, lo que causó que el servicio dejara de funcionar durante una semana. No tuvieron PlayStation. ¡Uy! Número, tu perrito bonito sí es de usar PlayStation. Pero, canijo, ¿eh? O sea, el PlayStation hasta las 3, 4 de la mañana. ¿En el 2011 ya lo usaba? No, sí, claro. Ah, entonces, amiga. Me acuerdo desde que lo conocí, sí. Ok. Número ocho, Cambridge Analytica. En el 2018, Cambridge Analytica mostró al mundo cómo el robo de datos puede ser usado en política. En este caso, para influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, una empresa de análisis de datos que trabajó con el equipo de Donald Trump utilizó sin consentimiento la información de 50 millones de perfiles de Facebook para identificar los patrones de comportamiento y gustos de los usuarios y utilizarlos en la difusión de propaganda política. Número 7. Esta también la usamos tú y yo, amiga. A ver. Uber. Uber. ¿Hue ha quedado Uber? Sí, en octubre de 2016 se expusieron nombres, también correos electrónicos y números de teléfono de 57 millones de clientes por todo el mundo, así como la información personal de 7 millones de conductores de esa empresa de transporte. Y un año después nos enteramos de que Uber pagó 100 mil dólares a dos hackers para eliminar los datos robados y ocultar el ciberataque manteniéndolo en secreto, pero pues ya ni tan secreto porque también se los dijimos aquí. Híjole. Número 6. eBay. En mayo de 2014, eBay emitió un comunicado en el ataque que pedía a sus 145 millones de usuarios que cambiaran su contraseña tras descubrir que su red había sido objeto de un ciberataque. eBay yo tampoco lo he usado. ¿Ebay? No. Ok. Tampoco. Número 5. Pero muy conocido. Bastante, mira. Muy popular porque también ahí se venden cosas, se compran y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Es como tipo Amazon. Algo así. Ándale. Pero más pequeño, creo. Exactamente. Número 5. WannaCry. Yo también quiero WannaCry. Pues después de todo lo que me estás diciendo ahí también. En 2017 se produjo un ciberataque mundial conocido como WannaCry. Esta fue una campaña de ransomware que afectó a más de 200 mil computadoras en todo el mundo. Los hackers exigían un rescate de bitcoins a cambio de la liberación de los archivos. Entonces, querían sacar obviamente provecho con todo esto. Sí. Número 4. Número 4. Número 4. Esta tienda, si vamos, amiga, Target. En 2013, Target sufrió un ciberataque que afectó a 40 millones de tarjetas de crédito y números de seguro social de seguro. Y anda mi número volando en este ciberataque. Los hackers robaron toda la información de las tarjetas de los clientes, incluyendo nombres, direcciones y números de tarjeta de crédito. Ah, la mouse en Target. En Target. Número 3. Ya casi terminamos. En el 2013, Yahoo. Yahoo sufrió una violación de seguridad que afectó a 3 mil millones de cuentas. Los hackers robaron datos personales como nombres, direcciones de correo electrónico, obviamente, números de teléfono y contraseñas. ¿Tú tienes cuenta de Yahoo, amiga? Ah, y no, amiga, ¿eh? Yo de Yahoo nunca tuve. Gmail, Hotmail. Sí, el Hotmail ya, esa sí me la hackearon, amiga. ¿Cómo crees? El Hotmail ya nunca pude volver a entrar. ¿En serio? ¿Te la bloquearon o qué? Me la hackearon. ¿Alguien más entró por ti? Sí, y ya no pude recuperar esa cuenta hablando de... Pero bueno, como que ya no la utilizo, la neta. Ah, bueno. Número 2. Equifax. En 2017, la empresa de informes de crédito Equifax sufrió un ciberataque que expuso a los datos personales de 143 mil millones de personas. Los hackers robaron información como números de seguro social, números de tarjeta de crédito y direcciones. Esta fue una de las mayores filtraciones de información privada de la historia. Yo creo que mi número de seguro social fue de aquí, amiga. ¿En serio? De Equifax. Sí, porque yo sí tenía cuenta con ellos y a raíz de ahí mi seguro social fue expuesto y alguien lo quiso trabajar por otro lado. Supuestamente en... ¿Dónde era? En Filadelfia. ¿Qué mala onda? Y yo, pues, en Filadelfia nomás fue una vez y me compré un Chili Steak y fue todo. Un Chili Steak. Un Chili Steak. Ay, qué rico son. Sí, la neta. Y número 1. Los hackers, los ciberataques más famosos de la historia le pertenece a Sony Pictures. En 2014, Sony Pictures sufrió un ciberataque por parte de los hackers desconocidos, obviamente. Estos robaron y difundieron información sensible relacionada con la empresa, incluyendo datos personales de empleados, nombres de actores y documentos internos. El ataque también provocó la interrupción de su producción de películas y servicios de televisión. De este, si me acuerdo, fue muy, muy sonado el ciberataque a Sony Pictures. Es que imagínate, empresas tan grandes como estas, el día que hacken a Disney, amiga, o sea, todas esas empresas tan grandísimas. Yo creo que ya, a raíz de esto, se tiene que aprender y tener, no sé, un backup o tener... No, medidas de seguridad, ¿no? También, digo, conforme va avanzando el tiempo, la tecnología también hay que aprovecharla a nuestro favor. Sí. De cierta forma estar preparados para un ciberataque, como tú dices, tener un tipo de backup o un tipo de que, o sea, no llegue directamente a afectar al software, a la compañía. Porque si no, se pierde mucho, Lore. Bastante. Pero mira, cuando se comprometen todas tus informaciones personales, yo me siento como que estoy desnuda, amiga. No, es que violan tu intimidad. Exactamente. O sea, te violan, de verdad, violan tus derechos y es algo inaceptable. Ojalá y, por favor, la tecnología nos ayuda a que por una vez en la vida... No, por una vez no, que por un tiempo, de verdad, ya no haya más hackeos, ciberataques, porque sí afectan demasiado a las personas. Perdón si se me está quedando sin aire, amiga. Te está quedando sin aire, amiga. Amiga, no te quedes sin aire, por favor. No, no, no. Ya para finalizar, un también... Mira, esto no sé si fue hackeo o fue una manera de defenderse. Una... ¿Te acuerdas de esta actriz que se la relacionó con William Levy? ¿Cómo se llama? Una de pelo negro muy guapa. Sí, muy guapísima de París. Pues dijeron que a raíz de la ruptura de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, que fue por ella, ¿no? Sí, es lo que decían. La Hamadis. Bueno, pues total de que a ella una vez subió una historia y un actor le respondió, le puso... Le respondió con un screenshot de la foto y le puso, ¡qué fea! Entonces ella lo expuso en las redes sociales. Y le puso, ¡ay, mira, pues si no te gusta, ¿cómo se? Pues no, pues no me veas, bla, bla, bla. Total de que este hombre le respondió, es un actor también muy conocido. Y le dijo, no, la verdad me hackearon, yo no soy, yo no fui. Dijo, ¡ay, no te quieras, no le quieras tapar el ojo al macho con esa explicación! Dijo, no, de verdad. Y realmente la Hamadis se dio cuenta de que... Hamadis Andi, algo así. Tiene un nombre medio raro que lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Pero tú que la conoces, ¿sabes de quién estoy hablando? Entonces, ella dice, si te hubieran hackeado la cuenta, obviamente hubiera habido más exposición tuya, o te hubieran quitado fotos, o te hubiera subido contenido normal. O más bien, no tan normal de lo que tú subirías. Pero dice que la cuenta de él, ella pues lo estaqueó. Y todo estaba perfecto. Simplemente que el muchacho se equivocó y se lo mandó ella directamente. A ti te ha pasado que mandas contestaciones a la misma persona que... El otro día me dijiste, tú me lo mandaste a mí, amiga. Quisiste responderle, quisiste responderme a mí y le respondiste a la persona que subió la historia. Ay, ya se te olvidó, amiga. Ya se me olvidó, amiga. Pero yo no sé responder, ¿qué le iba a responder? No, pero fue algo muy curioso. O sea, era un video que íbamos a hacer. Me dijiste, ay, está bien curado. Me dijiste, oh my God, bebecita. Le respondí a él en lugar de responderte a ti. Ya me pasa seguido, déjame decirte. Sí, pues fue lo que le pasó a esta persona. Pero el actor quiso simularlo como que había sido un hackeo. Y no me la sabía esa. Pues ya sabe, ya te la puedes sacar de la manga cuando le contestas sin querer a alguien. Le dices, me hackearon la cuenta, amiga. Así de fácil, me hackearon. Pero no, voy a estar bien busa con sus comentarios ahí. Amiga, pero bueno, esperamos que ya no nos vuelvan a hackear. Y ustedes que nos están escuchando, sí reciben un mensaje, fotos comprometidas de nosotros. No somos nosotras, así que no tenemos el tiempo, la neta. No, de verdad. Cuídense también de los extorsionistas, de los hackeadores, de toda la gente maliciosa, hombre. Entonces hay que tratar de alejar toda esa negatividad y que nos sirva, como lo digo Lore, esa tecnología de poder avanzar y también para evitar a que haya más hackeos próximamente. Ojalá y se disminuyan y que sean nulos, ¿no? Ojalá. Y ojalá que ustedes nos van a acompañar en el siguiente episodio de Las Repegadas, el podcast. Recuerden que también estamos activas en las redes sociales. Arroba Las Repegadas, arroba Lorela Muneca, arroba La Nena Radio. Y también estamos al aire todos los días de 7 a 9 a través de su estación de Euphoria con el show de Las Repegadas. Con mucha música, también mucha información. Nos vemos hasta la próxima en el podcast de Las Repegadas. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a La Nena y la Muñeca. Te presentamos Euphoria Podcast, la galería de podcast de Univisión que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, deportes, salud y bienestar, humor y entretenimiento, misterios y crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? Tú eliges. Escúchanos en el app Euphoria, en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita. ¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. Y ese alguien eres tú. Elige entre el Sausage Burrito, el Sausage Biscuit o el Sausage McGriddles y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. ¡Combínalos! Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo mío. Producto individual a precio regular. Bueno, your resume is impressive, but what would you say is your greatest weakness? I daydream constantly about living by the water. The warm sun. Oh. In a dynamic city, with amazing food and craft breweries, weekend events. Okay. With tons of jobs, less stress, awesomely affordable neighborhoods. That sounds glorious. Stop daydreaming and get to Tampa Bay for high-wage jobs in finance, tech, and more. All under the warm Florida sun. Find Florida's most bright opportunities at MakeItTampaBay.com. There are some football feelings you can only get with BetMGM Sportsbook. You only get that feeling at BetMGM, the sportsbook born in Vegas, now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only, DC only, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Call 1-800-GAMBLER.